Este jueves 30 de mayo el Departamento del Interior de Estados Unidos anunció que Arkansas recibirá dinero de la agenda Invertir en Estados Unidos del presidente Joe Biden para ayudar al estado natural a limpiar la contaminación heredada. Arkansas recibirá una subvención de 5,59 millones de dólares que se utilizará para recuperar y tapar alrededor de 274 pozos de petróleo y gas huérfanos en todo el estado. El dinero otorgado para abordar estos más de 200 sitios peligrosos en el estado ayudará a catalizar el crecimiento económico y la revitalización, crear empleos sindicales bien remunerados y ayudar a proteger al público y al medio ambiente de las peligrosas y dañinas fugas de metano. También brindará la oportunidad de avanzar en la justicia ambiental con la subvención inicial. Arkansas ha podido tapar unos 57 pozos hasta ahora y con esta nueva financiación el estado podrá continuar el impulso que comenzó en el año 2022.